La primera de las sedes de Optica Roma, ubicada en la plaza de Manuel Becerra, antigua plaza de Roma, fue el escenario escogido por 20 móviles estudiantes para la rueda de prensa previa al derbi que el domingo les enfrentará con sus vecinos del Real Madrid, invictos esta temporada en Liga Andesa. Tenemos una misión casi imposible, con el palacio a tope y nuestro bloque muy fuerte en defensa. Sabemos que es un equipo muy difícil, lo está demostrando, pero nosotros la primera vuelta solo pusimos difícil hasta la media parte e intentaremos hacer un trabajo más o menos igual, muy fuerte en defensa. El entrenador del club, Chusbido Reta, no ocultó en la previa del derbi celebrada en Optica Roma que 20 móviles estudiantes tiene ante sí el reto de ser los primeros en derrotar al Real Madrid, algo que haría feliz a mucha gente, no solo a nuestros aficionados. Creo que el equipo ahora está en mejor condición de la que estaba cuando hemos competido con ellos en la primera vuelta y en pretemporada. Creo que tenemos más solidez en el juego interior y nuestras cifras nos avalan. El equipo presentó su nuevo spot, en un momento en el que queremos hacer feliz a mucha gente, según Vidor Reta, quien añadió que nuestra intención es hacer feliz a la afición de 20 móviles estudiantes y a todos los aficionados al baloncesto, porque creo que todo el mundo está deseando que ellos pierdan algún partido, que eso sería bueno para la competición y queremos que el primero en lograrlo sea el 20 móviles estudiantes. Mucha suerte, estaremos ahí animando, así que daremos fuerza. Vale, gracias.